Ok Bueno, pues así es, los cuatro grupos que se van a presentar aquí ahí con nosotros, bueno, pues dígame su nombre completo. Andy, papá. Andy, ajá. ¿Cómo? Emi. Emi. ¿Qué tal, tato? Sí, tonto, 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 tonto. Bueno, pues ahí, ahí ya tenemos aquí su nombre, bueno, pues ahí nada más presente su ID, el día del baile, y bueno, pues ya la van a dejar entrar ahí gratis con nosotros, ¿qué le parece? Bueno, gracias por participar. Ché, ¿cómo es mamá? ¿San Romance? Papi, eras mi tortinero. Sí, hija, por eso me quedan las muchachas. ¿Cuántos cumples, Mariel? Seis. ¿Seis? ¿Ya tienes novio? ¿Seis? ¡No! ¿Cuántos novios vas a tener? Ninguno. 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 Ninguno.